En el caso de jugadoras como Hanna, que han hecho un viaje tan largo de 11 horas, lo que en nuestro caso consideramos que es importante es que tengan una buena activación de sobre todo mi mero inferior y que oxigenen bien las piernas para que mañana estén disponibles para entrenar con las demás jugadoras. Lo que hemos hecho son 20 minutos de bici a un buen ritmo y después hemos hecho movilidad de miembro inferior y unos estiramientos para que se encuentre en buenas condiciones.